Pues empieza porque Leopoldo Pomés y Momeñe, que les conozco en el barracín, en el seminario que hacen todos los años, Gervasio Sánchez y Sandra Balcells. Ahí voy conociendo fotógrafos, voy haciendo amistad con varios fotógrafos. Entonces, Momeñe necesitaba una chica para hacer un vídeo en el río y le pregunta a un amigo, me oye, a Gerardo Custán, ¿te conoces a alguna chica para hacer un vídeo en el río? Y dice, pues sí, mi amiga, tal, no sé qué. Y no se hizo el vídeo porque se tuvo que ir antes, pero me dijo que quedáramos en Madrid. Le enseñé fotos mías, autorretratos, que yo me hacía muchos autorretratos y me dijo, va, me encanta cómo sales, me gustaría hacerte fotos y tal. Y a los pocos días vine a Barcelona, que ese año proyectaba aquí en tráfico, en un festival que se hacía antes. Entonces Pomés vio esa foto que vio Momeñe, ¿no? Y me dijo, va, me encanta cómo sales, no sé qué. Le dije, pues Momeñe me quiere hacer fotos. Y me dijo, a ver, pues yo también. Entonces, Momeñe me hizo fotos. Y luego Pomés, pues pasó el tiempo y yo pensé que se había olvidado. Y me lo encontré en Madrid, hice fotos España. Y al día siguiente me llamó y me dijo, mira, que te quiero hacer fotos ya, que te vengas una semana a Barcelona, que quiero que posees para mí como modelo y tal. Así que me vine a Barcelona, estuve una semana con él, hicimos un par de sesiones. Y al tiempo, entonces yo dije, a ver, si los fotógrafos me quieren hacer fotos a mí, le voy a hacer fotos a los fotógrafos. Y así empezó, así, como una tontería. Empecé a retratar a los que eran mis amigos, solo retrataba fotógrafos que me conocían. Y cuando ya los tenía que retratar, pues dije, pues la gente me decía, ostras, tienes que seguir con esto, que está guay, que no sé qué. Y entonces empecé, pues, a ampliar, 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 ¿no? Entonces pasé de retratar a mis amigos a tenía, el siguiente paso era retratar a amigos de mis amigos. Por un mes me consiguió a Colita, por ejemplo, me consiguió a Forcano. Forcano me consiguió a Joan Colón. Moveni me consiguió a tal, el otro a tal. Entonces era como un círculo así, ¿sabes? Que como iba de parte de no sé quién, o de Pomés o de tal, pues como, ah, vale, sí, sí, puedes venir a mi casa. Si yo hubiera llamado a esos fotógrafos y ellos no me hubieran conocido, ¿sabes? Yo que se hubiera llamado a Colita, ¿no? Es que te amo, porque estoy haciendo... Casi ninguno me hubiera abierto las puertas de su casa, ¿sabes? Casi ninguno. Por encima no les gusta que les retraten, pero como ya venía con unas cuantas fotos detrás, de fotógrafos ya importantes, que no sé qué, que me llevaban a otros, pues la verdad fue súper fácil. La experiencia de estar con ellos, sí, sí, total, vamos. Que he estado con los más grandes, ¿sabes? En su casa, en su espacio personal, me han contado su vida, de cómo empezaron a hacer fotos, y me cuentan, les hago entrevistas también, me cuentan cuándo empezaron, cuántos años tenían, no sé, es una experiencia personal brutal. No sé, me ha aportado un montón de energía, de ganas, un montón de cosas súper positivas, no hay nada negativo de esto, nada, ni el dinero, ni que me he gastado dinero, ni el dinero, es que me da exactamente igual. Me ha aportado un montón, me ha enriquecido un montón como persona y no sé, buf. Es que no sé cómo explicarlo en palabras, todo lo que, imagínate, 76 fotógrafos, todos los momentos que he tenido con ellos, o sea, es como los reduces a palabras. Igual llego y me tiro media hora hablando con ellos, igual llego y según me abre la puerta y digo, ¡qué luz tienes, no te muevas, espérate, no sé qué, no te muevas! Yo soy muy flipada de la luz y de repente estoy hablando con alguien y, ¡ay, espera, tal, no te muevas! No planifico nada, nunca he ido antes a su casa, no conozco el espacio, lo que pasa es, bueno, les llamo por teléfono y les digo, ¿a qué hora es la mejor luz en tu casa? Y como son fotógrafos, lo saben. Normalmente es a las 12, no sé si por qué no quieren madrugar ellos, yo tampoco quiero madrugar, pero normalmente es a las 12, nunca es a las 10 de la mañana. Lo que pasa es que no sé quién va a perdurar en el tiempo, o sea, hay mucha gente que me dice, ¿por qué no retratas a este, al otro, al otro? Es que no quiero hacer fotógrafos emergentes, mi proyecto se trata de retratar a gente que ya ha dicho algo en el mundo de la fotografía, que sus imágenes ya están ahí, ¿sabes? Que aunque se mueran, sus imágenes ya están ahí. Pero sí, claro, habrá grandes fotógrafos, claro, sí, 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 y grandes fotógrafas, porque ahora hay muchas mujeres, y antes no. Yo tengo muy pocas mujeres retratadas, me dicen, ¿es que no tienes casi mujeres? Y digo, ya, pero es que no había tantas mujeres antes. Joanna Viernes, por ejemplo, que es la primera fotoperiodista de este país, que cuenta cómo la insultaban en los partidos de fútbol y le decían, vete a tu casa a fregar. No era nada fácil ser fotógrafa y ser mujer, ¿no? Te cerraban un montón las puertas, era un oficio de hombres, y ahora no. Entonces, cuando pasen 20 años habrá grandes fotógrafas, claro. Las hay ahora también, ¿no? Pero hay poquitas. Trabajo con mucha calma, voy con mucho tiempo, no es una cosa rápida. O sea, es que a lo mejor un retrato de prensa de cinco minutos o un retrato editorial no te da tiempo a que la otra persona se muestre tal y como es. Pero esto que es una hora charlando, la cámara hay puesta, no sé qué, al final se acaban abriendo. A otros, a algunos les cuesta más, ¿no? Pero incluso a los que les cuesta, acaban dejándose llevar, ¿no? Y yo, tú tranquilo, no te va a doler. Es que no se dan casi cuenta tampoco que les hago fotos porque no mire todo el rato por el visor, estoy hablando, disparo sin que se den cuenta. Entonces termina la sesión y digo, a que no te ha supuesto nada así, que no ha sido, no, es verdad, no me he enterado, ¿no?